Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo sobre las 10 cosas que no sabías de Dark Souls 1 Remaster, bueno Dark Souls Remaster o como queráis llamarlo Un videojuego que estamos jugando en directo y os prometí que haría un vídeo como este sobre este videojuego Y mientras hacía el guión y grababa los vídeos, los diversos vídeos y los audios Me di cuenta de que el Dark Souls tiene mucha referencia o más bien tiene mucho que ver con el Demon's Souls Eh nada, era una data que quería daros, ahora sin más información, comenzamos En la primera portada del Dark Souls 1 hay algo bastante interesante El personaje que vemos no es ni más ni menos que Artorias del abismo En un diseño beta, ya que más tarde el diseño de este cambiaría al que ya conocemos hoy en día De hecho me atrevería a decir que el arma que porta es la misma que usa en el videojuego Dark Souls es un sucesor espiritual del videojuego Demon's Souls Porque comparten muchas similitudes como la jugabilidad, el motor gráfico, la temática y las características del multijugador online Aunque hay algunas personas que creen que es una secuela directa Pero esto es completamente imposible ya que pertenecen a mundos completamente distintos From Software se vio obligada a abandonar la serie de Demon's Souls y comenzar la franquicia que conocemos hoy en día como Dark Souls Esto debido a que como la propiedad intelectual del primer videojuego pertenecía a Sony Estaba complicado el crear una secuela y más tarde saldría el segundo a cargo de Bandai Blanco Gracias a esta decisión la saga ha podido salir en otras plataformas como PC, Xbox, incluso en Nintendo Switch Durante el desarrollo de Dark Souls se tuvo que cambiar el nombre en clave varias veces Por temas polémicos El primero que se usó fue Dark Ring Y este fue descartado por su significado en Reino Unido Este hace referencia a temas sexuales El segundo nombre en clave fue Dark Race Este podría confundirse con connotaciones de raza y tampoco es plan de ser racista Y el tercero que se pensó fue el Dark Lord Este por temas de marca simplemente no pudieron seguir usándolo Finalmente el juego sería revelado como Project Dark Miyazaki declaró en su momento que el videojuego se inspira en obras como por ejemplo el manga de Berserk Ya que podemos ver una armadura similar a la tartoria O la idea de que las fogatas son un lugar de relax Y creo que esto en Dark Souls es muy mítico Además, los personajes y su mundo tienen muchas referencias mitológicas como la griega o la japonesa El creador también ha admitido algunas similitudes con juegos como el Monster Hunter Pero Miyazaki dice que no lo tuvieron en mente a la hora de crear el videojuego Seguramente hay muchas más referencias que no he encontrado Pero esta última me di cuenta mientras jugaba en directo Y es que Miyazaki ya confirma en su momento que toda la zona de la biblioteca está inspirada en Harry Potter Incluso el personaje de Sieglinde, creo que se dice así Está basada en Hermione, para algunos entendidos O bueno, como yo lo llamo, Hermión El proyecto de Demon's Souls era considerado un fracaso Antes de que Miyazaki fuera considerado para la dirección del videojuego Y esto fue una oportunidad para poder crear el juego que él quería Y es así cuando se decidió a resaltar la jugabilidad y la dificultad del título Tanto es así que tuvieron que ocultarle esto a Sony Por miedo a que este les obligara a bajarle la dificultad ¿Os imagináis en Dark Souls bajarle la dificultad? Es impensable, es completamente impensable Hay muchas referencias dentro del videojuego a edificios y estructuras de la vida real Anor Londo está basada en el castillo de Chambord, en Francia Las ruinas de New Londo se basan en el monte Saint-Michel, en Francia también Y las ruinas de los demonios está basada en Angkor Wat, Camboya Y estas estructuras están representadas en el videojuego porque Miyazaki afirmó Que era más fácil trabajar con estas estructuras reales La pose más emblemática de la saga se llama Praise the Sun O en español, Alabanza al Sol Muy probablemente todos la conozcan Incluso si no ha jugado a ningún videojuego de la franquicia Pero el dato que quizás no sabías es que cuando Miyazaki mostró la pose a la compañía Estos dijeron que no era tan buena idea y le obligaron a quitarla Miyazaki aceptó eliminarla del videojuego pero al final la ocultó Y la única manera de verla era usando un milagro equipado con el anillo Sincer Prior en Demon's Souls Y sí, este fue el videojuego en el que aparece la mítica pose En el DLC Artorias del Abismo podemos encontrar un personaje llamado Chester Y nos cuenta que viene de la era gótica o victoriana Algunos fans creen que esto puede ser una referencia al famoso videojuego de PS4 El Bloodborne Al igual que Dark Souls se inspiró en otras obras para su creación Otras franquicias también se han fijado en Dark Souls Muchos bajo el nombre de Soulslike Juegos como God of War, Destiny, Lord of the Fallen, The Witcher 3, Shovel Knight y Nioh Estos son algunos de los juegos que yo conozco Si tú conoces alguno no dudes en dejármelo en los comentarios Quiero saber, quiero ver a ver qué ponéis Y ahora toca una ronda de datos extras Los hongos pequeños caminan en círculo alrededor de los hongos grandes Y si los golpeamos estos irán corriendo a pedir ayuda Como si fuera una relación entre padre e hijo Hay un camino oculto muy útil si no queremos enfrentarnos al dragón no muerto Simplemente debemos caminar muy pegados a la pared del acantilado a derecho Y lo podremos sortear sin problemas Todos conocemos a estos no muertos que tiran bombas de fuego Los muy puñeteros Pero son aún más puñeteros cuando te das cuenta de que pueden tirar bombas a esa distancia En Ciudad Infestada podemos ver a un pobre perro de fuego Que es explotado para hacer girar los ascensores de madera Esto los de Beta no lo hablan, ¿eh? La dama blanca es muy inofensiva Tanto que si le golpeamos con los puños desnudos Veremos cómo se pone a temblar Hasta aquí, gente, el vídeo de los 10 datos que no sabías sobre Dark Souls Remastered Podéis decirme qué videojuego queréis ver en los siguientes vídeos Igualmente, también quiero jugarlo en directo Muchos de los videojuegos quiero jugarlo en directo Y estoy pensando en varios Pero decidme, decidme videojuegos Quiero ver qué opináis Y sobre todo, darle a la campanita Suscribiros si no lo estáis Y darle a like, por favor, darle a like Siempre, siempre likes, por favor Y ahora sí, gente Nos vemos en el siguiente vídeo